En Buenaventura en la última semana se ha incrementado a una vez más el número de accidentes generados por la imprudencia. Fueron cuatro los accidentes de tránsito registrados en lo corrido de la presente semana, los cuales dejaron cuatro personas con heridas leves y una que aún permanece en un centro asistencial por las complicaciones de sus heridas. Herminio Mina, jefe operativo de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura, afirmó que venían de una reducción favorable en la accidentalidad, pero que en los últimos días aumenta por imprudencia de los conductores. En la mayoría de los casos, los accidentes son por fallas humanas. ¿Qué tipo de fallas humanas? Puede ser imprudencia y en estas imprudencias podemos hablar de no conservar la distancia, de no respetar una señal de tránsito, de no tener la precaución para determinado giro o maniobra, todas imputables al ser humano como tal. Señaló que el accidente que se registró hoy en horas de la mañana, donde resultó implicado un motociclista, el cual presentó fracturas en una de sus piernas, al parecer fue por imprudencia del motociclista. Al parecer hubo una imprudencia de uno de los vehículos, sí, estamos por aclarar los hechos, sí, entre las investigaciones que vamos a realizar posteriormente. Destacó a los motociclistas como los que más infringen las normas de tránsito. Para los próximos días se adelantará una nueva campaña para reducir estos índices de accidentalidad en la ciudad.